Bien, los trabajos vienen siendo bien intensos, bien fuertes, lo bueno que el grupo responde bien, esperemos dar lo mejor de cara a lo que hay en el torneo. Bien, los entrenamientos creo que cuando empezamos la pretemporada fueron muy fuertes, nos hicieron correr bastante, pero ahora creo que ya estamos agarrando más la pelota y eso es bueno para el campeonato y la Copa Libertadores. Sí, bien, el grupo me acopló rápido, ya agarré confianza con la mayoría, pero estoy tranquilo, me siento bien de formar parte de este grupo. Bien, muy feliz, muy contento cuando recibí la noticia, creo que eso es fruto de todo lo que me vengo esforzando día a día. Primero, agradecerle a Dios y a mi familia que siempre me ha estado apoyando. Sí, creo que el año pasado fue un buen año para mí, espero que este año sea mejor y poder campeonar y pasar de fase en la Copa Libertadores, que es mi meta. Sí, sí, sabemos que los equipos se vienen armando muy bien, los equipos son difíciles en el campeonato local y mucho más difíciles en el torneo de la Copa Libertadores, pero creo que nos estamos preparando muy bien para poder afrontar esos partidos.